bienvenidos bienvenidas todos una vez más aquí a narcos tutoriales hoy vamos a hacer un pequeño tutorial la vez pasada pues guacharon que hicimos ahí un video blog está medio satánico esa madre pero hoy vamos a hacer un pequeño tutorial para la banda que está pasando ahorita en cuarentena o si quieren hacer algún tipo de comida algo muy muy sencillo aquí vamos a hacer la ensalada se va a amar de este vídeo ensalada satánica con todos los ingredientes 2020 como vídeo 19 así le vamos a poner el vídeo que es lo que vamos a ocupar pues obvio ensalada y tomate cebolla chilito a panecitos y pues la bendición de dios lo primero que vamos a hacer canalitos es un jitomatito si a ti te gusta el jitomate y aquí no eres bienvenido ya saben que analice como siempre que no se los olvide esa madre unos jitomatillos mira como si fuera el pinche chef el sale que estamos la ensalada un poquilla carnales para que no para que no se les haga en el chiquistri que es duro vamos a usar puede usar cualquier tipo de carne yo en mi caso yo voy a usar un este pollo especial tinder yo no soy de los que comen mucha carne de hecho ni como carne roja si no es pollo mejor no y pues hay veces que ni le echo pollo la neta pero esta vez quiero demostrarles lo sencillo que es preparar una ensalada satánica mira como si fuera el pinche a que el cabrón echamos quesito poquito canales y a ti no te gusta el queso igual eres bienvenido echamos poquito en mi caso yo voy a echarle todo chinguenas echamos los panecitos pueden este hay diferentes tipos de marcas sobre el pan así es que en este caso si no te gusta el pan también eres bienvenido a un poquito que más cebollita si tienes si no has llorado por alguien en mucho tiempo este es el momento para que llores carnales y pelamos la pinche cebollita echamos cebollita cortamos con mucho cuidado si no pueden cortar una cebolla ya díganle a un adulto que lo haga carnales ya veré a los chefs ahí haciendo sus mamás como sea después de que ya tengamos todo esto carnales se me paro batemos chineamos como si fuéramos una coctelera sepsi ya mochilito uno dos tres cuatro cinco seis siete es que todo está medido carnales no crean que estés lo está haciendo la mamá echamos ranch echamos poquito a canal porque esto esto la neta se engorda bien machín aquí dice que engorda machín así es que si vas a hacer ensaladas si quieres cuidarte mucho tienes que echarle poquita carnales a poquito yo yo casi no me gusta así es que le voy a echar todo volvemos a chinear como si fuéramos la coctelera que nunca nos va a pelar ahora el frío y batemos recuerden no hay que meter las manos porque ahorita del coronavirus necesitamos cuidarnos si van a hacer sus cochinadas laves en las manos primero yo en mi caso no va a meter los dedos porque la neta están sucias mis manos así que con un cuchillo acá qué rico se siente después de que ya la tengamos allí carnales vamos a proceder a probar adiós ya esto le quieres poner más o menos esto es tu bronca en mi caso y así lo voy a dejar miren watch en cómo nos quedan a poco no es una delicia se ve puerco se ve feo pero sabe bueno probamos mira jula la me siento me siento como gorda desesperada en buffet carnales esto fue todo ensalada satánica hay algo muy sencillo para empezar a la cuarentena yo sé que es una mala educación tragar con la boca llena o hablar con la boca llena y esto fue todo una consultoriales ensalada satánica y nos vemos en la próxima